Buenas tardes, sesión de transición la que hemos tenido hoy da la sensación que los operadores no tienen muchas ganas de meterse en líos ante las grandes citas de esta semana como son la reunión de la Reserva Federal el jueves y el viernes el vencimiento de derivados. Hemos estado todo el día dando bandazos arriba y abajo sin ningún orden, sin ninguna dirección, sin motivos aparentes y al final de la sesión pues seguimos exactamente igual que estábamos. El futuro del Dash sigue dentro de esta figura triangular, se va a romper con violencia sea por donde sea y hay que esperar y el Standard & Poor's está dentro de una figura triangular más espectacular aún y exactamente lo mismo, se va a romper con violencia sea por donde sea, así que pues es fácilmente comprensible que todo el mundo esté pues a la espera de por donde podamos salir. China ha cerrado hoy con una fuerte bajada de nuevo por malos datos macro que se han dado durante el fin de semana, la situación en China sigue siendo muy delicada, además esta semana por si tenía pocas citas importantes también tiene el domingo las elecciones griegas con empate casi técnico entre Siriza y Nueva Democracia lo cual podría dar lugar a más inestabilidad política y ante tantas incertidumbres pues no nos debe extrañar ese aspecto técnico con figuras triangulares. Un compás de espera, esta semana hay cosas muy importantes, el volumen muy bajo durante toda la sesión, mucho intradía y poco dinero de fondo. Hasta mañana.